Qué gusto saludarles. Para este tema un experto, el abogado Hugo Suazo, él es interventor de la OAVI, por ende está a cargo de la administración y se harán subastas en los próximos meses. ¿Qué bienes, de qué personas reconocidas y cómo empieza el proceso? Muy buenos días. Es importante manifestar al pueblo hondureño que próximamente nosotros con la comisión interventora estamos realizando los estudios, los análisis para poder subastar en los próximos días varios bienes muebles e inmuebles que están bajo la administración de esta oficina administradora de bienes incautados. Próximamente nosotros vamos a subir al portal y a la página de la OAVI los bienes que van a ser subastados y los otros también que pueden someterse a venta directa. ¿Qué tipos de bienes serían para que la población se vaya preparando y a qué personas se le han incautado, don Hugo? Bueno, son muchos y variados. En este momento estamos haciendo el análisis, la investigación y de qué operación eran. Pues en ese sentido, vamos a publicar, no podemos decir en este momento de quiénes eran, para evitar cualquier contratiempo que se nos pueda dar. Estamos esperando también las resoluciones de los tribunales competentes, ya que la ley de privación de dominio establece cuándo se puede subastar. Se pueden subastar o se pueden vender aquellos productos que son perecederos o que son de difícil mantenimiento. En ese sentido estamos trabajando. Nosotros vamos a informarles después a los medios de comunicación para que nos ayuden a publicar estas subastas y ventas directas que se van a llevar a cabo próximamente. En el tema de devolución, ¿se han continuado los procesos ganados con la devolución de bienes? ¿Han denunciado, por ejemplo, un caso de tela que las casas estaban saqueadas? Se comprende que es a la administración anterior, pero ¿ustedes han hecho auditoría para resolver este problema? Estamos trabajando. En tres meses que tenemos nosotros, la auditoría forense continúa. Aparte con los investigadores nuestros, hemos contratado un equipo de investigadores. Estamos recuperando en la costa norte, en San Pedro Sula, prácticamente hay 580 viviendas, de las cuales estaban siendo utilizadas por personas que no pagaban. En este momento nosotros, solo el fin de semana, yo me estoy movilizando de jueves a sábado y domingo, operativamente, en la colonia El Pedregal, no nos dábamos cuenta, hay 28 viviendas, en la cual una estaba siendo ocupada, una vivienda hasta con sala de cine, con sala de billar, que estaba siendo ocupada por una persona que supuestamente se la había rentado por 30 mil lempiras. Es un precio irrisorio, ya que una vivienda de estas, el precio de renta es de por lo menos 4 mil 500 a 5 mil dólares. En ese sentido hemos recuperado, solo en ese sector del Pedregal, 28 viviendas, que son residencias y mansiones. Recuperamos también 14 apartamentos en San Pedro Sula, que pertenecían a la familia Valle, donde estamos trabajando ya, pues, que también tenían 12, dos años sin pagar la renta. En ese sentido, pues, y siguiendo instrucciones de la señora Presidenta de la República, poner orden en esta oficina. Estamos trabajando para ello y próximamente presentaremos el informe a la señora Presidenta con las recomendaciones a corto, mediano y largo plazo. Finalizo con esto. Suena en el aire los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, después de que familiares cercanos a un diputado se quedaran o compraran algunos caballos, como el caso ya se conoce. ¿Hay más bienes en litigio de este sentido? No podemos mencionarlo en este momento por medidas de seguridad y para no entorpecer también. Estamos anulando, déjeme decirle que sí estamos anulando, OHAB está anulando subastas y ventas directas que hicieron sin seguir los procedimientos correspondientes. Asimismo, vamos a anular ventas que se hicieron a funcionarios de ese momento, que participaron directamente, que ya la ley lo prohíbe, que un funcionario del Estado pueda participar en una subasta de la OHAB. Le agradezco su tiempo. El abogado Hugo Suazo, él es el interventor principal de la OHAB, van a someter con el procedimiento correcto, ha dicho ya, algunos bienes y también a venta directa otros para que la población pueda estar atenta, ya que se le ha encomendado la misión de sanear esta institución después de todas las denuncias que se hicieron por administraciones anteriores. Qué gusto saludarles. Buen día.